Nota Económica De 700 millones de pesos, como leía, ya es una empresa muy pequeña, entonces ya empiezan a golpear una empresa que de por sí en este momento está débil, porque las empresas pequeñas están muy debilitadas por toda esta presión que tienen precisamente las grandes empresas que están llegando del exterior. Yo le calculo que entre un 20 y un 30% de las empresas van a quedar afectadas por este impuesto. Es decir, yo creo que grandes, grandes empresas en Cucutanoa, yo creo que todas van a ser muy afectadas y como le digo antes, la mayor parte están trabajando a media máquina y van a tener que sumarle a ganancias ocasionales un impuesto al patrimonio y eso me parece muy grave.